Preocupadas se encuentran las autoridades administrativas y el gremio transportador ante el cierre de las vías intermunicipales y locales. Es muy preocupante porque hoy el derrumbe es de grandes magnitudes. Tenemos maquinaria de la gobernación trabajando, pero hoy tenemos que decir que la cantidad de tierra es muy grande. Yo diría y mencionaría que esta es una segunda huesera. Presuntamente tiene una grieta grande donde hay una acumulación de agua que podría acarrear una avalancha grande. Las empresas de transporte intermunicipal y los cientos de viajeros que desean salir del municipio se las han tenido que ingeniar para poder llegar a sus destinos, pues la ola invernal ha generado derrumbes que han taponado totalmente las carreteras. Bueno, son sin duda alguna los pobladores de esta región los que ayudan a transportar a algunas personas, en este caso los motociclistas. Bueno, aquí nos encontramos con un habitante de esta región, él nos va a contar cómo se llama y cómo le colaboran a esas personas. El nombre mío es Edison San Martín, estamos acá colaborando de la siguiente forma, abriendo el caminito para pasar las motos, porque es lo único que se puede hacer en el momento, porque el barranco es muy grande, entonces la maquinaria que hay en el momento no da para abrir el paso muy prontamente, sino que estamos haciendo una labor entre cinco o seis personas acá abriendo paso para Motico y para las personas que deseen transbordar el barranco. Bueno, ellos, como ya lo decía, lo hacen bajo su propio riesgo, pero con un único objetivo, ayudar a las personas que se transitan por estas importantes vías del suroeste de Antioquía. Bueno, Fernan, y cuéntenos, usted como camionero, ¿cómo se ve afectado por las condiciones actuales de estas vías? Muy malas, muy malas y estamos aquí desde la noche, desde las 10 de la noche y hay una máquina, pero está trabajando muy lentamente. Bueno, cuéntenme que usted, ¿de dónde venía? ¿Qué descargó en un rado? Descargué en abono, venía de Santa Marta. Y vea, me tiene perjudicado el derrumbe. Una situación realmente grave, que ha incrementado los costos del transporte y que deja el acceso restringido por una sola vía en la mayoría de las ocasiones, situación que empeora cuando se retrasan las labores para habilitar las vías por falta de maquinaria y las dificultades que se dan para botar la tierra y el material de las vías porque no se permite por los pobladores hacerlo en sus predios.